...las presentamos. Acá lo vamos a ver a continuación, por supuesto, con la información a esta hora de la mañana. Mundo Económico, finanzas, hace ajustes al presupuesto 2015. El proyecto alcanzará una importante cantidad de dinero. ¿Y qué sucede en la economía, pero del mundo? Medida no busca racionar compras, aplican captahuellas. Gobierno asegura que acciones sólo para evitar el contrabando, lo que está sucediendo en Caracas. Una noticia más del plano internacional. Gobierno sirio avalará bombardeos de Estados Unidos. Países formarían frente contra los yihadistas. Comisionada de la ONU acusa al Estado Islámico de limpieza étnica al norte de Irak. La situación es compleja en este lugar. Irak es escenario de ataques y disputas en este lugar. Prinza Libre presentó... Y es que justamente el encargado de la superintendencia de administración tributaria, Carlos Muñoz, le preocupa mucho la baja recaudación tributaria, parte fundamental para el proyecto del presupuesto 2015, que será presentado la próxima semana. Estamos preocupados por la recaudación de veras. El tema principal fue los resultados de las discusiones de las mesas técnicas. Ya acordamos algunas medidas administrativas que vamos a hacer. Estas fueron las declaraciones del superintendente de la SAT tras la reunión del directorio con el presidente Otto Pérez. Antes decía que no había baja recaudación. Nueve zonas alternativas para la tributación del comercio exterior y otras 14 para la tributación interna. No esperamos conocer el detalle o la discusión de las mesas técnicas, sino que la administración tributaria y mi gente tomamos la decisión de continuar hacia adelante. Mientras, el proyecto de presupuesto se sigue analizando por las peticiones de las instituciones y se acerca a los 72 millones de quetzales. El martes 2 es el día límite que la ley indica para poder presentar el proyecto de presupuesto. Estaríamos pensando que el día 1 o el día 2 lo entregaríamos. Indicó que el esfuerzo de la SAT será de 1.750 millones de quetzales. Y manifestantes protestaron frente al Tribunal Supremo Electoral contra la supuesta campaña política que hace el ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, a quien acusaron de aprovecharse de los fondos públicos. Sin embargo, la mayoría de personas a ser cuestionada no sabía realmente qué estaba haciendo frente al Tribunal Supremo Electoral. En la primera escena, un grupo de personas gritando enardecidas que quemen una piñata que lleva una etiqueta que decía Fisiquín, haciendo alusión y burla al ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. En otro plano, dirigentes de la Unidad Defensora del Pueblo reclaman al Tribunal Supremo Electoral que se permita el ministro antes mencionado, quien también es precandidato del oficialismo a la presidencia, que haga propaganda supuestamente con fondos públicos. Tercera escena, manifestantes que gritan y asientan, pero que al ser consultados resulta que simplemente estaban en la protesta equivocada. ¿Señora, usted a qué viene? Para Guatavisla. Yo vengo solo a apoyar. ¿Apoyar qué, señora? Solo a apoyar. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde la trajeron? De la 4 de febrero. ¿Y si sabe qué es lo que está apoyando? No, solo me dijeron que apoyar. ¿A qué viene? Necesitamos que nos ayude. ¿Quién quiere que nos ayude? La colaboración, casa, más que todo, muro, lo que sea. ¿Y qué es lo que está pidiendo usted? Yo, ¿para qué me ayuden? Yo estoy grande. ¿Qué te ayuda necesito? ¿Cómo vivir eso o algo? Los dirigentes de la UDEP hablan sobre el falso respaldo y reconocen las razones del por qué los vinculan con LIDER. Ya que de una u otra manera estamos coincidiendo en esta demanda. ¿Cuán respaldada puede estar un movimiento como estos si las personas que vienen no saben a lo que vienen? Precisamente por lo mismo. Es por la falta de cultura, es la forma con que todos manipulan a la población. Bueno, y de la aprobación de la ley sobre el registro de telefonía móvil, los comercializadores aún no cumplen con la orden de registrarse ante la superintendencia de telecomunicaciones. Veamos lo siguiente. Faltando 45 días para que se venza el plazo impuesto a los 30.000 comercializadores de celulares y tarjetas SIM, solo 1.200 se han registrado ante la superintendencia de telecomunicaciones. Estamos facilitándole todo lo que se puede en las medidas que podemos en acercarnos a los comercializadores y poner un centro de atención en cada una de las cabeceras departamentales. Si no está registrado, luego del 8 de octubre no podrá comercializar. La CID dijo que se responsabilizará únicamente de quienes cumplan con registrarse. Es más, los que ya se han registrado, es nuestra función verificar que sí coloquen este registro en un lugar visible. Si no lo tienen en un lugar visible, sí tenemos la función de cancelarles ese registro de por vida. Esta normativa fue aprobada en octubre de 2013 en busca de combatir el robo de celulares y las extorsiones. Con ella, se creó una base de datos negativa abastecida por la CID con cerca de 180.000 reportes de dispositivos desactivados por robos, hurtos y extravíos desde hace 11 meses. Ahora vamos a estar registrando nuestro celular. Va a quedar ligado nuestro nombre al número de e-mail del celular. Y es muy importante que ustedes, si lo van a ceder o lo van a vender, que hagan ese cambio de registro. Para usted no tener responsabilidad el uso indebido que se le da. De los cerca de 21 millones de celulares que circulan en el país, los usuarios deben registrar el número único de los teléfonos móviles conocidos como e-mail y el nombre de los propietarios antes de octubre de 2016. Bueno, vamos a seguir con la información y concluimos el recorrido por los departamentos. Nos vamos a Petena y Zabal, donde las lluvias que se registraron durante el fin de semana causaron inundaciones y afectaron a 818 personas. Al mismo tiempo dejaron daños leves y moderados en 136 viviendas. Según evaluaciones de daños, análisis y necesidades de instituciones del Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, llevaron a cabo, en este caso, las inundaciones tristes que dejaron un saldo lamentable. En este lugar, drenajes que no funcionan en la aldea Santa Cruz del municipio de San Francisco, también en los barrios de Tical y La Paz de San Benito. En el departamento de Zabal se reportan 236 personas afectadas y 39 viviendas con daños luego de que el agua ingresara a los inmuebles. Nos vamos a las calles rápidamente antes de concluir el repaso informativo porque nuestra compañera sigue, por supuesto, recorriendo distintos lugares. Ella es Mónica Bando y tiene esto para nosotros. Adelante. Bueno, hoy concentración en el Congreso. Donde precisamente en unas horas estará iniciando la marcha que tienen programada contra la llamada ley Monsanto, el decreto 19-2014 que aprobó el Congreso de la República y precisamente habla sobre los granos, la autorización que tienen para la comercialización de los granos básicos y distintas semillas. Así mismo, se espera que estas personas se presenten al Congreso de la República y después se dirijan a la Corte de Constitucionalidad, en donde presentará un recurso. Al momento, como estamos observando, pues las calles se encuentran bastante libres. No hay ni señales de los manifestantes que esperan se agrupen aquí alrededor de las nueve y media de la mañana. Algunos grupos que esperaban dar su apoyo, como los denominados anónimos Guatemala, pues estaban convocando a las ocho de la mañana para reunirse entre ellos, pero se desconoce hasta el momento de dónde partirán para aquí al Congreso de la República. La concentración se espera llegue acá al Congreso y manifieste debido a que los diputados desaprobaron esta ley, como se ha mencionado, con total desconocimiento algunos acerca de ella. Entonces, estaríamos esperando que las personas lleguen a este punto para poder realizar la manifestación. Le recomendamos a las personas que a esa hora, aproximadamente nueve y media de la mañana, piensan circular por esta área, pues tomar mejor vías alternas, ya que es posible que se cierren algunas cuadras. Esta es la información que nosotros tenemos y regresamos al estudio. Bueno, muchas gracias por la información. A las ocho de la mañana nuestra compañera, entonces, reportando de las calles a esta hora, este recorrido que estamos haciendo. Ahí tenemos lo que sucede en Guatemala, pero ahora nos toca ver lo que está sucediendo en el mundo. Y lo hacemos en tiempo real, como es habitual. Estas son las noticias del mundo. María René. Bueno, vamos a seguir repasando aquellas noticias que están cobrando relevancia e importancia. Esta mañana nos habla de Obama y una medida que ha tomado con aviones en Siria. Esto es lo que nos dice el siguiente diario sobre el permiso que da el presidente Barack Obama para que ciertos aviones puedan hacer vuelos de reconocimiento sobre Siria para vigilar al Estado Islámico. Recordemos lo que ha estado ocurriendo respecto al Estado Islámico. Ahora, obviamente, Estados Unidos muy preocupado por lo que está pasando después del video que fue revelado hace unos días en donde se muestra la decapitación de un periodista estadounidense. Autoriza entonces el inicio de vuelos de reconocimiento sobre Siria como posible paso previo a futuros ataques contra los yihadistas del Estado Islámico. Esto según informaban las fuentes oficiales a New York Times y también a la cadena CNN. Los vuelos de reconocimiento se efectuarán con una combinación de diferentes aeronaves, entre ellas los drones, los aviones no tripulados y otros aviones especiales, según han precisado fuentes del Departamento de Defensa de New York Times. Los vuelos podrán comenzar en cualquier momento. Esto para venir y vigilar al Estado Islámico que sigue avanzando en Siria. Vamos a estar muy pendientes de esto y, claro, las reacciones que puedan haber también al respecto, cómo responden las autoridades de Siria. Vamos a seguir conociendo también qué otras cosas están cobrando relevancia a nivel internacional y para ello nos vamos con Alejandro. En Libia, los equipos de rescate indicaron que han recuperado cerca de 100 cuerpos de un naufragio que se había producido el fin de semana pasado a un kilómetro de la costa, al este de la capital, Trípoli. Un miembro de la Guardia Costera indicó que se sospechaba que decenas de personas estén desaparecidas todavía. En los últimos meses, miles de inmigrantes, principalmente de África, se han desplazado en un esfuerzo por llegar a las costas italianas, pero muchos de los barcos han naufragado. El gobierno italiano manifestó en lo que va de 2014 el número total de inmigrantes que ha logrado llegar a las costas italianas ya ha rebasado los 100 mil. Libia es un punto importante de partida para realizar el viaje. Los fabricantes de personas están explotando el caos político y la anarquía que ha asolado ese país desde que Muammar Gaddafi fuera derrocado en un levantamiento durante 2011. En Estados Unidos, un turista ruso fue acusado de traspaso criminal, imprudencia temeraria y otros delitos luego de que la policía indicara que lo encontró en la cima del puente Brooklyn, Nueva York. Durante la audiencia de ocho minutos, un juez ordenó a Jaroslav Kolchin, de 24 años, que debe entregar su pasaporte ruso y salir libre pagando una fianza de 5 mil dólares. Kolchin manifestó a la policía que el suceso del puente era por pura diversión. Las imágenes muestran cómo la policía le ayuda a bajar del puente, que se encuentra a 84 metros por encima del nivel del agua, y luego lo arrestan para llevarlo a la corte criminal de Brooklyn, precisamente. Luego de que el 8 de agosto la Organización Mundial de la Salud, OMS, declarara el brote de ébola como una emergencia de salud pública de importancia internacional y que provocara una alarma mundial en Brasil, se han intensificado los esfuerzos de prevención del virus. Tanto en Sao Paulo como en otras ciudades se ha intensificado el esfuerzo de prevención del virus, pese a que no se han detectado casos de contagio. Se preparan muchas marchas forzadas, corrijo, el Instituto Rivas Emilia de Infectología para que podría jugar un papel de liderazgo en la contención de la mortal enfermedad. Son las 8 con 4 Noticias del Mundo aquí en BLM. Continuamos. Pausa a esta hora, hoy es martes de salud, vamos a hablar de varios temas interesantes en un ratito nada más, y por supuesto estamos con ustedes hasta las 10 de la mañana. Volvemos enseguida, quédese por allí. No te vayas. Todo lo que necesitas